Mateo 7, 21, 24 y 27. Cumplir la voluntad de Dios. Lo primero es, Señor, Señor, en tu vida no se puede tampoco obtener ni detener en una religiosidad sin sentido, en donde caes en una visión de la vida donde raspa el fanatismo religioso. Eso no es bueno y no hace bien, porque es reducir tu relación con Dios a sólo cumplir normas, sin darle un sentido a tu propia vida. Y la idea es totalmente distinta, porque la idea es que te religies, te vuelvas a unir con Dios, que lo encuentres y que le encuentres un sentido a tu propia vida, desde Dios y que comprendas desde Dios que poniendo a Dios en todo lo que haces, la misma vida se te va haciendo más fácil. No es lo contrario. Pero aparece también el término roca. Para que tu vida sea una roca debes acentuar tu eje, tus prioridades en tu vida y distinguir lo esencial para tu vida de lo que no es esencial para tu vida. No dejes de vivir en la roca de tus convicciones y creencias, en la roca de tus puntos ejes que le dan sentido a tu vivir, y eso solamente vos lo sabes. Eso no lo negocies. Vuelvo a repetirte, no lo negocies, porque eso es el eje de tu vida. Y por último, la arena. Hay cosas que diste lugar a tu vida que son elementos pasajeros. Cuando caes en el sentimentalismo, por ejemplo, cuando caes en un hacer solo lo que sentís, tu misma vida va perdiendo sentido, porque se va haciendo un vaivén. Y ya no hay estabilidad, ni en tus decisiones, ni tampoco en tus convicciones. Por eso ten cuidado, y fíjate si tu vida hoy está dejándose llevar solo por lo que sentís, o realmente hay cosas que te ayudan a mantenerte estable. Buen inicio del mes de diciembre. Que Dios te bendiga, que la Virgen te proteja, y hoy, como primer jueves de mes, una oración por los sacerdotes y las vocaciones. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hasta el cielo no paramos. Cuídate. Chau, chau.